Margarita Margarita Música 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 Chiquitita Margarita, tanto espero tú crecer, chiquitita Margarita, tanto espero tú crecer, cuando tú seas más grande yo te daré mi corazón, cuando tú seas más grande yo te daré mi corazón, siempre te estaré esperando para que tú no descas más, siempre te estaré esperando para que tú no descas más, si tú vienes a mi vida, siempre, siempre seré feliz, si tú vienes a mi vida, siempre, siempre seré feliz, Música 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 Música